Al menos 13 paquetes enviados por mensajería han explotado nada más abrirlos en lugares tan diversos como mercados, hospitales, una cárcel u oficinas gubernamentales. De momento, nadie ha reivindicado estas explosiones ocurridas en plena víspera de la fiesta nacional china y el gobierno no ha dado ninguna información sobre la autoría. La región de Guangxi es un pequeño territorio del sur de China muy agrícola, turístico y donde residen distintas etnias, pero que no destaca por sus reivindicaciones políticas ni por sus atentados, como puede ser el caso de otros lugares de China. Por tanto, seguimos muy pendientes de las informaciones que puedan llegar en los próximos minutos o las próximas horas.